En el complejo acuático de la unidad deportiva Atanasio Girardot, nos encontramos con una historia muy singular. Se trata de un grupo de nadadores sordos que entrenan constantemente bajo la dirección de una profesora que sí cuenta con todos los sentidos, incluso con la virtud de comunicarse con el lenguaje de señas, mientras las otras categorías de carrera se preparan con miras a los últimos torneos nacionales del año en Villavicencio y Cartagena. Estos nadadores también entrenan silenciosamente hacia otros eventos de igual responsabilidad competitiva. Vamos. En silencio, pero con disciplina. Así es el entrenamiento de estos nadadores que no necesitan silbar ni gritar para entender las órdenes de su entrenadora. En los oyentes, la salida es con un pito. Nosotros necesitamos siempre estarle mirando la mano y estar pendientes pues como más concentrados que nos expliquen. Estos atletas que aunque no oyen, sí tienen bien claras sus metas y lo que quieren decir. Yo quiero seguir practicando la natación porque me gusta mucho. Quisiera seguir compitiendo a nivel nacional y quedar campeón. A pesar de sus limitaciones, ellos son deportistas de alto rendimiento y conocen bien el genio de su profesora. A veces nos regaña y a veces me regaña, pero hay que ser obediente, trabajar bien, continuar, hacer todo el trabajo completo. La profesora es brava, sí, la verdad. Bajo su reserva de señas, estos nadadores se alistan en el ciclo paranacional que continuará en 2014.